En este ejercicio voy a aprovechar para hacer una aclaración y reconocer que se me escapó la tortuga en algunos videos anteriores, que no es que están mal resueltos, pero no estarían de acuerdo con el reglamento de la cátedra de acuerdo al apunte de esta materia. El apunte, la teoría que tiene la práctica antes de los ejercicios, es el reglamento de juego. Si yo me voy de ahí, corre el riesgo que me digan no está bien. Así que ojo, ahora les voy a aclarar dónde está la diferencia. No es que estén mal, pero están de acuerdo a otras definiciones. El ejercicio pide que busque un vector Z perpendicular a este y a este simultáneamente, tal que la proyección sobre este vector sobre U, que está mal copiado U, esto es, acá no es menos 4, es menos 2. Bueno, la proyección sobre ese vector tenga norma 2. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver ahora cómo plantear eso. ¿Dónde surge la advertencia que hice recién? Acá hablan de la norma de la proyección y yo decía, bueno, si me dan esto, esto es la proyección escalar. Si me dicen que esto es un vector, ya no me van a poner la norma y hablan de la proyección vectorial. En la teoría solamente hablan de la proyección vectorial. O sea que para esta cátedra no existe la proyección escalar. La proyección vectorial es esto. Es ese vector, este vector es la proyección de V sobre el vector U. Yo le ponía una flecha así y ellos no le ponen nada porque no tienen que diferenciarlo de nada. Es un vector. Esto pertenece a R, perdón, esto pertenece a Rn, lo que sea, R2, R3. ¿Sí? Muy bien. Para mí hay dos proyecciones. Hay una proyección vectorial que es esta misma y una proyección escalar que es esta longitud. ¿Sí? Que incluso puede ser negativa si va para el otro lado. Para mí la proyección de V sobre U es la escalar, que es la proyección de V sobre U vectorial. ¿Sí? Y sería la norma de esto. Para eso tengo que poner acá las barras absolutas, de valor absoluto, porque esto siempre tiene que ser positivo para que sea igual a una norma. Es esa diferencia, esa discrepancia. Pero es válida. Yo les decía, esta se calcula la proyección escalar de V sobre U como V, producto escalar por U sobre la norma de U. Y esto puede ser mayor o menor o igual a cero. Esto pertenece a los reales. En cambio, la proyección vectorial de V sobre U es, acá hay que agregar el vector U y acá la norma al cuadrado. V, producto escalar por U, sobre la norma de U al cuadrado por el vector U. Y esto pertenece a R. Esto es un vector. La norma de este vector sí o sí tiene que ser positiva. Bueno, vamos a hacerlo respetando eso ahora. Esta para mí no existe. Ahora no va a existir. ¿Está? Esto no lo voy a usar. Muy bien. Hecha esa aclaración, procedemos a esto. Acá me dice que Z tiene que ser perpendicular a V y a W. O sea que Z va a ser proporcional al producto cruz o producto vectorial entre estos dos. Porque siempre el producto cruz me daba un vector perpendicular. El vector este es perpendicular a V y a W. Así que vamos a hacer ese producto cruz. Y, J, K, con cuidado. V es 3, 1, 0. 3, 1, 0. W, 4, 2, menos 1. Repito, Y, J, K, 3, 1, 0. Y calculo los productos de las diagonales. Y por 1 por menos 1, menos I. 3 por 2 por K, 6K. 4 por J por 0, 0 en J. Después. Las otras diagonales. K por 1 por 4, 4K. 0 por 2 por I, 0I, 0I, menos 1 por J por 3, menos 3 en J. Y ahora grupo I con I, J con J, etc. A ver. Menos I más 0I es menos 1 en la componente primera. J, 0 de acá, menos menos 3, me da 3. Y K tengo 6 menos 4, 2. Este vector tiene que ser perpendicular a este y a este. Siempre conviene verificar eso. Si hacen el producto escalar de esto por esto y de esto por este, les tiene que dar 0. Ahí está bien. Ese es perpendicular. En realidad mi Z va a ser K por menos 1, 3, 2. O sea, menos K, 3K, 2K. Vamos a dejarlo así. Ahora vamos a plantear esto y de ahí debe surgir la ecuación que me dé el valor de K. Digo, la proyección de Z sobre U. Eso es. Z producto escalar por U sobre la norma de U al cuadrado por el vector U. Vamos así. A eso tengo que calcularle la norma y decir que eso vale 2. O igualarlo a 2. Z era menos K, 3K, 2K. Producto escalar por U. 2, 1, menos 2. Sobre la norma de este al cuadrado. 4 más 1 más 4. ¿Sí? Creo que muy bien ahí. Muy bien. Por 2, 1, menos 2. Esto debe ser igual a 2. Su norma. Vamos a ser cuidadosos con eso. Hago el producto escalar, el producto punto. Me queda menos 2K, menos 2K. 3K por 1, más 3K. 2K por menos 2, menos 4K. Dividido 9 por 2, 1, menos 2. 2, 1, menos 2. Me queda 6, menos 6K más 3, menos 3K sobre 9 en valor, perdón. No me apuro. Por 2, 1, menos 2, igual a 2. Así. Simplifico y tengo. Menos 2, menos 2 tercios de K, menos 1 tercio de K, más 2 tercios de K. La norma de esto debe ser, hice la distributiva, igual a 2. O sea que, 4 novenos de K cuadrado, más 1 noveno de K cuadrado, más 4 novenos de K cuadrado, raíz cuadrada de todo esto, igual a 2. ¿Qué me queda acá? Un número bastante sencillo, por ejemplo, 4 más 1 más 4, 9 novenos de K cuadrado, igual a 2. Esto es 1, y me queda. La raíz cuadrada de K al cuadrado vale 2, por lo tanto, K vale 2. ¿Sí? K vale 2, perdón, o K igual a menos 2, ¿sí? Porque yo no simplificaba alegremente esto. Yo ponía valor absoluto de K igual a 2. Y de acá saco esta posibilidad y de acá saco esta posibilidad de K, ¿sí? Menos 2 y 2. Me pedí el valor de Z, no el valor de K. O sea que habrá un Z1, que será menos 2, 6, 4, y un Z2, que será con menos 2, 2, menos 6, menos 4. Esas son las dos soluciones para el ejercicio. O sea que habrá un Z1, que será con menos 2, 3, 4, y un Z2, que será con menos 2, 3, 4, y un Z2, que será con menos 3, 4, y un Z2, que será con menos 3, 4, y un Z2, que será con menos 3, 4, y un Z2, que será con menos 3, 4, y un Z2, que será con menos 3, 4, y un Z2, que será con menos 3, 4, y un Z2, que será con menos 3, 4, y un Z2, que será con menos 3, 4, y un Z2, que será con menos 3, 4, y un Z2, que será con menos 3, 4, y un Z2, que será con menos 3, 4, y un Z2, que será con menos 3, 4, y un Z2, que será con menos 3, 4, y un Z2, que será con menos 3, 4, y un Z2, Gracias.